Atención, porque Bitcoin, después de estar formando esta cuña bajista de la que hablamos ayer, la ha roto al alza y podríamos estar preparándonos para el próximo movimiento al alza. Como veis, hoy está subiendo más de un 2%. También vamos a analizar Tonecoin, que es una moneda que ya analicé el otro día, que también está dando posibles entradas muy interesantes. Pero como digo, sobre todo vamos a ver el tema también de las liquidaciones de Bitcoin, porque ayer tapé mi cámara, hoy espero no estar tapando. Pero como solo tengo un monitor, pues me es un poco difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, como veis aquí, hay liquidaciones, hay cosas de las que hablar el día de hoy. Pero antes de empezar con el vídeo, una preguntita que tengo que haceros a vosotros chicos. Y es que tengo pensado hacer alguna cosa especial dentro de poco tiempo. Estamos hablando de especial 50.000 suscriptores, un poquito más para allá, ¿vale? La cosa sería, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a ir a una quedada física dentro de un cine, alquilar una sala de cine, para juntarnos todos y tradear? ¿Vale? Se podría hacer tanto en Barcelona como en Madrid. No hay nada, no hay fechas, no hay nada. Sería sobre octubre, noviembre seguramente. ¿Cuántos de vosotros podríais venir y querríais venir y cuántos no? Por favor, dejadme en los comentarios porque necesitamos un mínimo de personas y saber si esto puede valer la pena o no puede valer la pena. Creo que puede ser muy divertido, ¿vale? Aparte de hacerlo en físico, en todos juntos, también estará hecho en directo. Quiero decir, también podréis entrar al canal de YouTube y verlo en directo. Pero bueno, falta mucho tiempo para eso. Pero estoy empezando a preparar algunas cositas y quería saber si esto os parece buena idea porque me parece una ideaza, ¿vale? Pero bueno, pasamos con lo importante que es el análisis de Bitcoin el día de hoy. Y es que tenemos ese MACD que empieza a perder un poquito de fuerza. Es demasiado poco y sobre todo es solo un día. Hay que esperar si es un cambio de tendencia en el MACD o no. Pero por ahora es una buena señal que nos podría estar dando, ¿vale? Segundo, la vela de hoy es una vela muy buena, pero tampoco es envolvente, ¿vale? Sería muy, muy alcista para Bitcoin si cerráramos la vela de hoy, que le quedan 6 horitas, por encima de 59.000 dólares. Si superáramos los 59.000, la cosa pintaría muy, muy bien y básicamente nos iríamos bastante para arriba. Quitando eso, en gráfico diario no hay mucho más porque básicamente no hay más historia aquí. El RSI tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Voy a poner la media móvil para que la veáis. Que recordad que en la zona de 62.000, 63.000 hay grandes resistencias también en caso de que lleguemos a subir hasta ahí, ¿no? Pero pasamos al gráfico de 4 horas, donde ya hay cosas importantes. Aquí tenéis lo de la media móvil, ya sabéis, la zona de 60.000 dólares va a ser muy importante en gráfico de 4 horas. Pero como os digo, lo importante es esta cuña que hemos estado formando durante los últimos días. Y podéis ver perfectamente lo bien que ha funcionado. La zona de resistencia tendríamos un toque, dos toques, tres toques y la ruptura. Y aquí tendríamos un soporte, dos soportes, tres soportes, cuatro soportes, ¿vale? Así que son líneas más que confirmadas y que de hecho ya hemos roto. No solo hemos roto, sino que si nos vamos al gráfico de una hora muy rápidamente, sería prácticamente ya una ruptura y retesteo, ¿vale? Entonces, Bitcoin en teoría está listo para seguir subiendo. ¿Seguir subiendo hasta cuándo? Hasta los 60.000 dólares, que sería la primera zona donde habrá que empezar a tomar un poco de profits. Yo, de hecho, estoy en long, que lo podéis ver aquí, un long en 25x con un 42% de beneficio, que no está nada mal. Y ya os digo, en la zona de 60.000 yo tomaré un poquito de profits ya, ¿vale? No me fiaré de mucha más subida, aunque por técnicos, por técnicos recordad que este tipo de cuñas bajistas, ya sabéis que suelen romperse al alza. ¿Hasta qué punto suelen subir? Pues suelen subir hasta el punto donde se inició la cuña. Implicaría que si la estamos dibujando desde aquí, podría subir Bitcoin fácilmente a los 63.000 dólares. Si tú quieres ser un poquito menos agresivo, la podrías llegar a dibujar como que la cuña empezara aquí. Por lo cual implicaría que Bitcoin podría subir perfectamente, perfectamente a la zona de 61.000 dólares, más o menos, ¿vale? Así que, para mí, entre los 60.000, que hay una gran resistencia, y los 61.000, ya es zona de tomar beneficios sí o sí. Si quieres ser agresivo, te puedes esperar a los 63.000, pero aquí hay posibilidades de que antes haya un cambio de tendencia y te comas luego la reversión del precio, ¿no? Pero bueno, quitando esto de la cuña, tenemos el MACD al alza, lo que sí que tenemos, al menos por ahora, es una divergencia bajista. Esta divergencia bajista quedará invalidada si Bitcoin supera los 59.000, por eso es importante superar los 59.000. Pero en las próximas horas tiene que ser ya, ¿vale? En cualquier caso, si superamos 59.000 bien, si no superamos los 59.000, cuidadito, porque esas divergencias nos pueden volver a enviar para abajo. No solo eso, sino que si miramos las liquidaciones, quiero que veáis que se están volviendo a formar liquidaciones por abajo, entre la zona de 57.100 y la zona de 56.960, lo cual implica que, cuidado, 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 no nos emocionemos todavía, no es momento de ponerse el stop loss en el punto de entrada, como mucho lo que se puede hacer es, en caso de que no te fíes y de que creas que va a volver a liquidar hacia abajo, lo que tú puedes hacer fácilmente es tomar un poquito de beneficio por si acaso, esperar si Bitcoin baja aquí para entrarle otra vez un poquito más y seguir promediando esa entrada. En cualquier caso, sí, puede Bitcoin bajar a 56.950, podría perfectamente, pero ahora mismo la probabilidad es baja debido a esa ruptura de la cuña, y por ese mismo motivo tampoco cierro mi long, ¿vale? Aunque Bitcoin pueda bajar aquí, tampoco pasa nada, porque mi entrada es una muy buena entrada en la zona de 57.500 dólares, así que por ahora yo me voy a mantener dentro y voy a seguir dentro, no hay ningún problema, aunque si vuelve a caer esta zona le entraré un poquito más a la operación, ya está, ¿vale? Ese sería mi plan para el día de hoy. Obviamente ya os digo, si superamos los 59.000 hoy, muy alcistas, si superamos los 60.000, muy alcistas, sobre todo por romper esa medida de 200 y nos iríamos a 61.000, ¿vale? Esos serían los niveles importantes. Y en gráfico de una hora, ya para más corto plazo, podemos ver un poquito que Bitcoin está formando un techo en la zona de 58.800 dólares, que es la zona de aquí. De hecho, podríamos estar formando aquí un hombro cabeza, hombro invertido. Cuidadito, cuidadito, que todo seguirá bien para Bitcoin, mientras no pierda los 57.800 dólares más o menos, ¿vale? Lo que sí que hay que tener un poquito en cuenta es que ese MACD en gráfico de una hora está empezando a perder su fuerza alcista. O la recupera ya, o básicamente en pocas horas, unas 10 horas, vendrá una corrección. Entonces puede venir una corrección tranquilamente a la zona de 57.800, formar ese último hombro del hombro cabeza, hombro invertido, y a partir de aquí ya irse camino a los 60.000. Sería un poco lo que creo que podría llegar a pasar en Bitcoin. Obviamente, si Bitcoin supera la zona de 58.800 o 59.000 directamente, entonces ya perfecto, ya para arriba y no habrá corrección por ahora, ¿vale? Por el siguiente motivo, ya os digo, por mucho que haya una corrección pequeñita, yo me voy a mantener en el long, ¿vale? Porque en todo caso sería para seguir subiendo debido a esa ruptura de la cuña. Fácil y sencillo. Pasamos rápidamente a Tonecoin, porque Tonecoin está un poco en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque, ¿sabéis? Esta línea de tendencia que os dibujé el otro día, que es una línea de tendencia bajista, y luego tenemos un soporte muy importante en los 5,1 dólares. En total, si juntamos las dos líneas de tendencia, tanto el soporte como la línea de tendencia bajista, ¿qué estamos formando aquí? Esto lo que parece, amigos míos, es un triángulo bajista, ¿vale? Un triángulo bajista, ya sabéis lo que suele pasar, suele terminar rompiendo hacia abajo. Así que mucho cuidado con Tonecoin, porque podría perfectamente romper ese triángulo para abajo, y si Tonecoin, ciérrame las diarias, por debajo de 0,50... No, perdón, por debajo de 51... Perdón, de 5,1 dólares, en este caso, bajaría hasta los 4,4. Desde el punto actual donde se encuentra, implicaría una caída de un 14%, que no está nada mal. ¿Vale? Así que mucho cuidado que Tonecoin, sobre todo, no pierda los 5,1 dólares. Si pierdo los 5,1 dólares, sería la señal perfecta para short, para ya, a partir de ahí, bajar a 4,4. Obviamente, esa sería la opción más probable, sabiendo el patrón que está formando. También os digo, si Bitcoin rompe los 61, los 63, y se va para arriba, seguramente arrastre a Tonecoin. ¿Vale? Así que hay que vigilar también con eso. Pero la opción menos probable que también puede pasar es, si Tonecoin rompe esta línea de tendencia bajista. Quiere decir, que supere, en este punto, la zona de 5,43 dólares. Si supera los 5,43 dólares, se volverá bastante alcista, y ahí sí que se podría lanzar alguna operación en long, con un stop loss ajustadito, y un take profit, por lo menos, por lo menos, a la zona esta, de por aquí, de los casi 6 dólares. Y tienes una operación muy bonita en long. En caso de que rompamos la línea de tendencia bajista, hacia arriba, que es lo menos probable, pero Bitcoin podría llevar a ese movimiento, ¿no? Como os digo, eso es un poco lo que tendríamos. Fijaos en el MACD en 4 horas, como ha estado subiendo, 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 pero el precio realmente se ha estado lateral, 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 incluso bajando. Eso es una demostración de debilidad, y por ese motivo también creo que puede llegar a romper hacia abajo, que es lo que debería hacer realmente Tonecoin. ¿Vale? Gráfico de una hora muy corto plazo. Sí que espero rebotes. Es normal también. Hemos tocado el nivel de soporte. Pensad que a partir del punto donde estamos ahora mismo, ya podría romper este triángulo en cualquier momento. ¿Vale? Pero sí es cierto que tiene pinta de querer subir un poquito más, a la zona de 5,2, 5,3 dólares, y a partir de aquí ya hacer ese último movimiento para abajo, y terminar rompiendo para abajo. Ya os digo, lo más probable es romperlo para abajo, pero habrá que vigilar. Recordad que Tonecoin es la moneda de Telegram, y también le pueden afectar esos fundamentales que tenga Telegram. Si mañana liberan al CEO de Telegram de Francia, pues entonces puede subir bastante, ¿vale? Tenerlo bastante en cuenta, porque ahí ya poco puedo hacer yo, no puedo analizar fundamentales que no han pasado. Entonces, pues bueno, poco más que deciros en este punto. Tonecoin un poquito en peligro, Bitcoin de momento muy buen robote, muy buen movimiento, muy buena ruptura, pero tiene que romper los 59 y los 60.000. Si lo consigue, muy bien para Bitcoin. Si no lo consigue, cuidadito, cuidadito, que podríamos volver a los 57 primero, y a partir de ahí volver a coger fuerza para arriba. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis de lo que os he comentado del cine, y nos vemos hasta pronto. Adiós, adiós.